Música Amigos y ahora tiempo de presentarles los deportes y todo lo que pasa en el Mundial Rusia 2018 que nos tiene nuestro compañero Armando Gómez Armando bienvenido con una triste noticia sin duda la selección de Costa Rica me imagino que no pasa entonces a la siguiente eliminatoria definitivamente una mala noticia para las elecciones de América Central y en general para las elecciones de CONCACAF todavía quedan dos elecciones de CONCACAF en juego pero vamos a ver que fue lo que le pasó a Costa Rica contra Brasil que es un excelente juego durante los 90 minutos vamos a repasar las acciones de este partido que se llevó a cabo en la ciudad de San Petersburgo la segunda ciudad más importante de Rusia y precisamente vemos en las imágenes, bueno, vemos a los combinados en las imágenes la alineación Keylor Navas es una figura sin duda alguna bastante importante destacada en este partido vemos a la afición TICA que estuvo presente en este partido en San Petersburgo y obviamente la alineación brasileña encajada o llena de figuras algunas acciones, Christian Gamboa un hombre importantísimo para controlar a Neymar y a Marcelo por la banda izquierda sin embargo, lamentablemente la selección de Costa Rica solo aguantaría 90 minutos porque después de esos 90 minutos vino la debacle y vino el gol al minuto 91 vino el gol por las piernas de este hombre Filipe Coutinho al minuto 91 fue el que marcó el primer gol es algo muy interesante, aquí vemos a Pité tratando de dirigir a sus pupilos y Neymar al 97 sentenció el marcador 2 por 0 vamos al dato que nos dejó este partido y es que tras el gol de Neymar Junior que precisamente reseñábamos, Brasil igual a Alemania como la selección más goleadora en toda la historia de los mundiales con 224 goles para cada una de estas selecciones hablamos tanto de Alemania como de Brasil, hablamos del Scratch to Oro y hablamos de la selección tectónica o de Inmarshawn ¿Cómo se portó Neymar? ¿Sí Gustavo? ¿Cómo se portó Neymar Armando? Neymar literalmente, literalmente casi que se vuelve clavadista olímpico porque cada vez que lo tocaban o cada vez que lo llegaban a marcar él se tiraba al suelo y Keylor Navas un baluarte dentro de la parte baja de Costa Rica es increíble las atajadas que hizo el portero costarricense que por él Costa Rica no sumó más goles en este partido pero terminamos de repasar la acción dentro del grupo E donde estaba tanto Brasil como Costa Rica y los partidos que se llevaron a cabo entre Suiza y Serbia que precisamente vamos a repasar en este momento el primer gol cayó en las piernas de Aleksand Mitrovic para Serbia y fue el 1 a 0 y le estaba dando en su momento la clasificación al equipo serbio un equipo fuerte, revolucionario que ha venido a llamar bastante la atención pero Granny Xhaka al 52 pone la paridad pone el 1 a 1 para el cuadro helvético este cuadro helvético que llamó mucho la atención en Brasil 2014 y que aquí también está demostrando una gran garra pero el marcador lo sentenció Sherdan Shaqiri al 90 Sherdan Shaqiri sentenció el marcador al 90 y con esto crecen las opciones de Suiza para clasificarse y Serbia depende de lo que hará en su partido contra la selección brasileña eso es el escenario que se cierne sobre la selección sobre el resto de las selecciones o el resto de las dos selecciones que conforman el grupo E del Mundial de Rusia 2018 Gustavo o sea que puede ser Brasil y quien sería entonces también el otro clasificado de este otro grupo las puertas están abiertas tanto para el cuadro de Serbia como para el cuadro de Suiza que sumarían 4 puntos bueno que suma uno 4 puntos y otro tiene 3 pero podrían muy bien clasificar a Serbia si le gana a Brasil recordemos que este Mundial ha sido el Mundial que ha roto todas las quinielas porque los favoritos han caído y han caído de forma contundente y hemos visto también selecciones novatas o las llamadas 600 que se le han parado muy bien a las llamadas selecciones tradicionales como Islandia como Islandia exactamente como Islandia que jugó precisamente este viernes y que precisamente vamos a repasar el marcador de Islandia contra Nigeria lamentablemente la de esta selección esta selección nórdica perdió 2 a 0 contra Nigeria y aquí vamos a ver el marcador como quedó el marcador y es que Ahmed Musa anotó en dos ocasiones al 49 y al 75 aquí lo estamos viendo lamentablemente una selección que prometía Panamás y que se había quitado el mote de ser la selección cenicienta de el torneo vamos a repasar el dato que nos dejó este partido y es que precisamente esta es la primera derrota de Islandia en la fase de grupos y esto es llamativo de un gran torneo tanto en Europa como en Mundiales pues suman pues suman 3 empates y una sola victoria en 4 partidos eso es lo que suma la escuadra islandesa esta escuadra nórdica que ha llamado la atención por la forma en como como entran al al campo y como celebran también sus aficionados que revelan una gran rudeza este Gustavo fíjese que ya ya todas las las quinielas como usted decía yo he perdido 3 pero bueno ahí vamos ahí vamos todavía con mucha fe y con mucha esperanza sobre todo por el equipo de Panamá que se mantiene allí en representación de Centroamérica y precisamente Panamá ya está lista y presta para jugar en Nishnik Nogorov precisamente ya llegó la selección panameña al hotel Kulibin Park en Nishnik Nogorov en esta ciudad ubicada en la parte más baja de la geografía rusa y es que la selección llegó a primeras horas de este viernes la selección panameña llegó a primeras horas de este viernes para hacerle frente a su próximo partido contra Inglaterra los canaleros llegan al encuentro este domingo 24 de junio con la ilusión de conseguir sus primeros tres puntos en el mundial de Rusia 2018 tras la derrota de 3 a 0 en su debut contra Bélgica aquí vemos los trabajos que realizó la selección de Panamá a su llegada a Nishnik Nogorov esta sin duda alguna es una copa muy significativa muy importante muy especial para Hernán el bolillo Gómez el técnico de la selección panameña pues se convierte o entra en la historia de los mundiales como el primer estratega en clasificar y dirigir a tres selecciones diferentes en torneos de la FIFA y precisamente repasamos que el timonel este panameño este se encargó en su momento de dirigir a la selección de Colombia en Francia 1998 Ecuador en Corea y Japón en 2002 y ahora a Panamá en este mundial de Rusia 2018 también hay que decir los récords que está estableciendo la selección panameña y en este caso el entrenador Hernán el bolillo Gómez que bonito bonito el esfuerzo también el todo el talento que se pone sobre todo los directores técnicos que tienen una gran responsabilidad en todos los equipos y que sin duda alguna son los primeros o los llamados a responder de primero cuando surgen las críticas cuando surgen los remesones cuando la situación se complica pero antes de seguir avanzando en este repaso informativo del mundial de Rusia 2018 veamos cuáles van a ser los compromisos de las selecciones de la CONCACAF en específico las selecciones de América Central de cara a sus próximos partidos en este mundial de Rusia 2018 y precisamente hablamos de la primera selección eliminada de la CONCACAF lamentablemente es Costa Rica que enfrentará a Suiza como en un juego de trámite para Costa Rica pero un juego muy importante para los suizos en la ciudad de Nishnik Nogorov donde está en este momento la selección panameña por el grupo E el próximo 27 de junio ahí están los horarios disponibles a las 12 este mediodía en el resto de Centroamérica a la una de la tarde en el tiempo de Panamá ok seguimos repasando la los próximos compromisos de las selecciones de la CONCACAF de las selecciones de América Central específicamente y le hablamos de la selección de este de Panamá que como lo reseñamos en información anterior su próximo compromiso es el 24 de junio contra Inglaterra una Inglaterra fortalecida una Inglaterra campeona del mundo Gustavo que no hay para nada que despreciar y que va a ser como lo dijimos en la ciudad de Nishiknogorov a las 6 de la mañana tienen que levantarse los centroamericanos que quieran ver ese partido y a las 7 de la y a las 7 de la mañana los panameños que van a estar ahí apoyando a su selección a la a esa fuerza roja panameña que también le deseamos que le vaya muy bien ese partido contra Inglaterra Panamá Panamá cierra su participación en este mundial de Rusia 2018 el jueves 28 de junio contra Túnez a las 12 de mediodía tiempo Centroamérica una de la tarde tiempo Panamá en la República de Mordovia por el grupo G o sea Panamá todavía tiene opciones pero depende de lo que pueda hacer este domingo 24 de junio contra la selección de Inglaterra Gustavo bueno por eso digo que hay que ponerle toda la fuerza y toda la buena vibra para que Panamá también tenga una buena actuación y siga avanzando ya a la siguiente fase de octavos de final sin duda alguna Gustavo ojalá ojalá que llegue la selección panameña también le deseamos toda la buena onda a la selección mexicana que sin duda alguna ha sacado ha sacado la casta por las selecciones de la CONCAF al vencer a la campeona del mundo Alemania y Argentina ¿qué pasa con Argentina? que me tienes aquí con es que vamos a eso vamos a eso Gustavo vamos a las consecuencias a cómo quedó el terreno un día después del remesón del remesón que le pasó a la Argentina contra Croacia que perdió 0 a 3 contra esta selección de los Balcanes y es que este viernes no fue un día un día muy diferente en la concentración del cuadro albiceleste en la ciudad de Broniktsi en Rusia tras perder contra la selección de Croacia el plantero albiceleste volvió a entrenarse bajo las órdenes de Jorge Sampaoli que ha sido bien criticado aquí vemos a los jugadores argentinos vemos al Pipita Higuaín a Ángel Di María haciendo trabajos de recuperación esta es la parte del entrenamiento que pudo ver la gente porque hay una parte del entrenamiento que los jugadores de los jugadores que fueron titulares que no se pudo que no estuvieron presentes las cámaras aunque aún siguen en Rusia los futbolistas sienten desde la lejanía de Buenos Aires desde la lejanía de Argentina sienten las críticas sienten un clima bastante adverso y denso para ellos pues el cuadro austral como es conocida la selección argentina está a un paso de clasificar o quedar eliminado de los octavos de clasificar o eliminar o quedar fuera de los octavos de final que es la siguiente etapa del mundial además dependen de la matemática del juego de goles que puedan anotar un decaído plantel argentino como lo reseñamos abandonó la ciudad de Nishin Nogrov donde jugó contra Croacia con pocas horas de sueño y a la espera de la ayuda nigeriana que al final de cuentas se dio en el marcador los argentinos encararon un entrenamiento con caras largas y serias como lo estamos viendo en las imágenes pues su rival africano aunque matemáticamente ya está clasificado no les pondrá las cosas para nada fáciles como lo reseñamos los titulares hicieron trabajos diferentes que no fueron grabados que fueron una sesión aparte mientras que los otros jugadores como lo estamos viendo en las imágenes como lo veíamos en las imágenes hicieron este trabajo con sparring e hicieron algunos jueguitos como el monito y ahí lo estamos viendo y ahí lo estábamos viendo en las imágenes Gustavo bueno también importante la selección de Argentina que se las está jugando todas en este mundial sin duda alguna sin duda alguna y lo peor de todo Gustavo es que Argentina no veía una situación tan difícil desde hacía 16 años cuando quedó eliminada en la fase de grupos como podría quedar ahorita porque todavía es un hipotético todo depende de las matemáticas y todo depende de los números y de los goles podría quedar eliminada como quedó en la fase de grupos del mundial de Corea y Japón del 2002 bueno ojalá que no pase y que pueda avanzar exactamente vamos a ver ahora qué está haciendo o qué está en boga en las redes en el mundial ¡Gracias! ¡Para nada! ¡Nos vamos a ver! ¡My amor! ¡Pero haces el fútbol! ¡No! ¡Perdemos! ¡No! ¡No! Aquí estamos viendo el sentimiento de frustración de un pobre niño en Costa Rica Que se lamenta porque su selección ya no va a estar más en el mundial Lo trata de consolar, bueno, la que podría ser su mamá o su tía, ¿verdad? Este niño que no ha trascendido todavía quién es, pero sí ha trascendido más o menos su edad Que ronda entre los ocho y los seis años Lamenta lo que le pasó a la selección costarricense Después de los 90 minutos cuando cayeron los goles de Neymar y de Filipe Coutinho El de Prón, el de Filipe Coutinho primero y después el de Neymar Sí señor, mucha tristeza, mucho dolor El dolor que vemos en estas lágrimas de un niño que no le encuentra explicación alguna A lo que pasó con la selección de Costa Rica 90 minutos de mucha tensión y bueno, al minuto 91 cambia todo el marcador Sin duda alguna Gustavo, sin duda alguna y sobre todo él se levantó temprano, se puso su camisita, se pintó la cara Este, para apoyar a su selección como un buen hincha y lamentablemente no pasó a más Bueno, vamos a ver tal vez, vamos a rememorar ese momento de sufrimiento de este pobre niño Sin ánimo de caer en ningún ánimo morboso Veamos qué es lo que está diciendo este niño Así se deben de sentir muchos costarricenses en este momento tras esta derrota 2 a 0 Después de los 90 minutos de Costa Rica contra Brasil, después de un partido bastante bueno Gustavo Bueno, hay que ponerle toda la fuerza de todas formas para seguir avanzando y seguir demostrando también que se tiene mucho talento Exactamente, para concluir una presentación por lo menos honrosa contra Suiza Sin duda alguna este es uno de los peores resultados que ha tenido Costa Rica Tal vez el resultado más, pero más grave y catastrófico para Costa Rica fue en el Mundial de Corea y Japón Donde Costa Rica a lo sumo obtuvo un empate en 3 juegos disputados Y de momento Costa Rica lleva 2 derrotas y es verdaderamente motivo de llanto para un pequeño y para toda la afición costarricense Pero hay que seguir apoyando a las elecciones que aún están en el torneo O que tienen posibilidad de clasificar a los octavos de final como son Panamá y México Bueno y también Argentina, recuerda que hay que apoyar a Argentina que es uno de mis favoritos Ah ok, bueno ahí está Gustavo, ¿verdad? Para que lo vean ustedes, ahí está Gustavo apoyando a Argentina Que le vaya bien a Argentina y a todas las elecciones latinoamericanas que quedan en el torneo Después te pregunto cuál es tu favorita Después hablamos de eso Gustavo, con esto hemos llegado al final de las informaciones deportivas Gracias Armando, Armando Gómez con toda la información del Mundial Amigos, gracias a ustedes por informarse con nosotros Les deseamos que pasen un feliz fin de semana Y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!